Hola a todos, aquí estamos, Grúas Valdés y estos dos coches de abajo seguro que los conocéis, Saab 900 Turbo y Honda Civic. Pues bien, han entrado en una operación de trueque contra otro coche que ya presentaré cuando me llegue. Pues bueno, la última vez que cargamos los coches también en grupaje, en grúa, salió un día malo, lluvioso y la historia se repite. Así que bueno, aquí estamos trabajando con Grúas Valdés, tenéis el teléfono ahí arriba y los coches en cuestión, los que se van son el Saab 900 Turbo, matrícula Madrid, matriculado en el 89, si no recuerdo mal, 155 caballos, un 2.0 Turbo, la versión 8V que es más especial, ni mejor ni peor, sino más especial que la 16 válvulas, que ya sabéis que las 16 válvulas también había diferentes potenciaciones, que eran de 148 y 145 y 185 caballos. Y aquí detrás pues tenemos el Honda Civic, fijaos como lo amarran para que no haya lugar a error y fallo y que no me atropellen, voy a estar atento. Y este es el Honda Civic que tenemos, matrícula Tenerife, lo compramos a su primera propietaria, primera y única propietaria en Granada, y la señora se ocupó de importarlo, traerlo a la península y demás. El coche es del año 80-81, le puse la pegatina Cafe Racer y Recadista, ahí queda, de regaliz, y como veis está absolutamente impecable. Con sus llantas originales, los interiores son espectaculares, automático, y voy a asomarme al otro lado porque quiero enseñaros una curiosidad acerca del coche, aquí puedo enseñar hasta los bajos. Aprovecho que está en elevador y veis que está absolutamente nuevo, con el desgaste propio del tiempo, pero eso sería Honda Civic, Honda Matic, que significaría automático. Una muy buena plataforma. Y a este lado lo que quería enseñaros era a ver qué haga, que me acerque a la ventana. Veis debajo, ahí justo, esto te señalo, esto es una palanca, pues la señora era menos válida y está homologada para acelerar y frenar. Así que bueno, no solo dispone de acelerador de pie, sino que es porque la señora no podía accionarlo con el pie, sino que se descendía con la mano izquierda, acelerando hacia atrás, frenando hacia adelante. Está homologado y como no he estorbado, pues lo hemos respetado. Las llantas, una style stone de época, de 13 pulgadas, pequeñito, y aquí el Sam 900 turbo. Y tampoco voy a hacer un vídeo muy largo, que si no le voy a entretener al hombre, este es Rafa, y podéis contar con él para cualquier porte dentro de la península. Le tengo que preguntar a ver si hace al extranjero. Salto de época turbo. Como veis, son condiciones muy muy buenas. Pues bueno, la verdad que en este mundo de la compraventa no solo funcionan las compras y la venta, sino que los truques están a la orden del día. Así que en esta ocasión, uno, dos, a cambio de un tercero. ¿Qué pasa, Rafa? Ya he explicado todo y que no nos vamos a entretener mucho, que hace un día un poco regulero. Son bonitos coches. Sí, sí, han salido buenos. Conservadísimos. Las llantas de este son unas super inca, muy especiales, no verás otro igual. Y ese tiene de peculiar, que es un coche del año 81, el Civic, 80-81, única propietaria de 42.000 kilómetros. Y espectacular por dentro, espectacular. Está nuevo, color azul increíble. Este ya es más elegante, señoreal, con el interior en cuero, etc. Pues son 155 caballos y este ronda los 60. Dos tipos diferentes de coches, pero los dos muy bonitos y agraciados. Pues nada, nos despedimos ya. Un saludo.